12 agujeros de aquí deben coincidir perfectamente bien con aquello eso es lo bello y aquellos amigos lo están sometiendo a un patrón de la industria automotriz parece que están fabricando refrigeradores y lavadoras en serio son los jalateros que se puede hacer para mí para ponerle freno se estaba pintando es lo que cabe hacer Desgraciadamente yo propuse no hacer nada, yo personalmente, porque siempre que hemos tomado iniciativas, que hemos dado una opinión, resulta que nos aceleramos y que como tenemos todas nuestras propuestas de John Ife, entonces yo le digo, no, mira, ese tipo está aquí, y antes de darle gris hay que hablar con él, porque esas manchas que hay ahí se las hizo él. Mira, aquí hubo una junta, mañana va a ser ocho días, nosotros íbamos a mover toda la obra a la universidad, cuando estábamos en el proceso de moverla dejaron, espérense, porque vino Rodolfo, y dice que va la obra a afrontar a la crítica, y para evitar problemas se le debe dar un acabado de museografía, y que van a traer una compañía para que se encarguen de manejarla, o sea que la obra esta, quién dice si quiero más calidad para la museografía, de museografía, quién debe de decirlo, quién es el que debe de decirlo, el autor, pues hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no queda otro camino. La museografía es que hay un malentendido, la obra es, como obra, tiene un valor como tal, la museografía es lo que circunda y la situación en que se presenta la obra, eso es la museografía. Yo eso fue lo que le discutí, dije, que le den un acabado, no, no, un acabado museográfico, hay un malentendido del concepto. Pero a mi obra, pero si yo mando un escrito a la editorial, yo estoy de acuerdo que el corrector de pruebas me dijo, oye, te equivocaste, aquí es una seca, tú dices que fue en tal lugar, se corrige, pero no me le metas la mano de nada, pídeme permiso, claro. No, pero mira, el problema es, por ejemplo, si esta pieza, esta tuerca está oxidada y aquí tiene un hueco, vamos a rectificar eso, porque se ve que no es el conjunto, no es así. Y cuando hay un problema de acabado elemental, o sea, hay soldaduras mal puestas, huecos. Mira, a la escultura de Guillermo Celiceros me dijeron que se iba a posponer la exposición, porque la escultura de Guillermo requería de dos meses de trabajo. Y eso dice Guillermo, dice, no, lo que pasa es que mira, en primer lugar estas soldaduras están mal manejadas, vamos a tener que pasarle el pulidor completo. Esta soldadura la vamos a hacer corrida, luego la vamos a desmedicar completamente, luego le vamos a dar plástico, todo eso que tiene aquí así, lo vamos a tapar con masquilla, y luego le vamos a dar rica muñeta a todo, y después le vamos a poner fondo automotriz, y le vamos a sellar, y luego van tres pinturas de tapa. Y eso ¿quién lo dijo? No, porque hubo un arquitecto que sabe de eso y propone ese llevador, no. Y un arquitecto que tiene un coche que lo hizo igual. Y bueno, entonces se trata de un acabado automotriz, dice, pues más o menos. Te lo conocía es el arte, o sea, la costería que llevamos a tener a las cosas, buscando una perfección, back factor. Te parece, te parece, te parece, te parece un problema extra, parte, o digamos, el problema estético, el sector, el terreno. No bueno, no lo veo en la foto, ¿qué me acuerdo lo que yo dije? A parte de eso está el rollo de combustible, donde está el acero, pero vamos a llevar a la acero. ¿Qué te parece si vamos a llevar a la acero a descargar a una trigo africana? Mira eso que se tiene visto. Esto, mira. Esto tiene más que me ayudaba a decir, que me ayudaba a usar a más o menos. A ver, se pasa. A ver, el concepto de belleza. No es monotemático o museotemático. Pero ese temor a la crítica está jodida. Con todo lo que pudiera hacerse el Centro de Investigaciones Museográficas. Este es el momento. En esa redolce, hay cosas maravillosas. Y agreguían obras. Yo creo que es una mentalidad. Mira, mira sus efectos. Mira, todo, a donde te muevas. Eso está en la sombra. A donde te muevas, la luz, cómo incide. Pero estos efectos... El maestro le aplicó el 40% de búsqueda o 50% de búsqueda. Lo que aporta... Y ya está en el cambio. Aquí tiene una suami. Para nada. Ojo, pero se las van a dejar, sus cosas. ¿No? A esos no, ¿qué? ¿Sabes qué, hermano? Estamos juntos con esto. Ya vas a ver que tiene la forma bastante. Por favor, no las toques. Por eso es tu reino al cuadro. Pero también le metan manos. Hay que pasar ahí. ¿De dónde vayan a pasar pintura? Mira. Ahí está. Ahí está. Esos son los materiales. Mira, si es un día por el cuento. Me deje caminar tú. Mira, ya la pieza me viene. Claro, claro. Mira. Es otra cosa. Lo quita los planos. Lo quita los planos. Y le da dimensiones a ellos. Mira. Mira. Están listos. A mí me refiero. Mira. Y eso lo pones claro. Fíjate que eso es. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se ha mirado aquí. La de los diagramas. ¿Logramas? ¿Logramas? No. Pero tú no logramas. Oye. Se mueve. Se lo aprieta toda. Se lo mueve. Ahora. Ve. Es una profundidad. Ahora. Si lo dejo plano. Allá está plano. Está aquí uno plano. Tiene su movimiento. de aquí uno plano. Pero se ve plano. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué cabe hacer ahora? Nada. Ahí está. Pero el sandblast no va a dañar la superficie. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y le da otro. Lo único es ponerle un disolvente que cambie esa pintura. Sí. Pero un disolvente. La quitamos. Igual va a quedar igual. Pistola con el disolvente. Y ya se acabó otro. No. 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 Además, mira. A mí le consta que a mí le contó sus cosas que quería. De. 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 Más allá del río, fíjate con maestro, fíjate nada más. Más allá del río, 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 fíjate nada más.